Música Que levante la mano quien se quiera subir Al sonido más crudo de todo el país MNV Nero, el pisorga hasta el duero 1-4-0 de Valladolid Bam, bam, patada, banda La mierda más chunga de toda la ciudad En tu empresa se cuela en tu fiesta Y la 140 te la hace bien, bam Bam, bam, patada, banda La mierda más chunga de toda la ciudad F Placeta se cuela en tu fiesta Y la 140 te la hace bien, bam, patada, patada En boca de janto en la mira de Buffy Me pone morcilla que hablen de mí En tema de gente en la lengua de groupies Porque así la polla de Valladolid Que manda macolas tras miles de horas Los pisos caobas y saben de mí Mis penas y glores, mi ser y mi historia El orgullo del parque donde me casi F Placeta con todo el terreno Pisamos tan fuerte que tiembla hasta el suelo Lo escucha tu novia, lo baila tu abuelo Venimos con rabia como un perro viejo No me importan nada tan solo mis huevos La envidia que mata y consume raperos F Placeta les quita del medio Que se entere el mundo, venimos en serio Bam, bam, patada, banda La mierda más chunga de toda la ciudad F Placeta se cuela en tu fiesta Y la 140 te la hace bien, bam Bam, bam, patada, banda La mierda más chunga de toda la ciudad F Placeta se cuela en tu fiesta En la 140, racata, racata F Placeta, la 140 Menuda juntera, Torre Capital Qué mala yesca, reviento la fiesta, si cierran la puerta la voy a tumbar Todo listo para el plan, es cual, bloque y mente criminal Guardando el futuro debajo la losa por si la cosa sale mal Mentado si tocan lo mío, mi combo redipa los líos Me río, perdón y no olvido, ya los niños del parque han crecido De barrio y el gusto muy fino, sabemos jugar en equipo Si no te dejas los cojones, mi hermano pinchazo y de vuelta al banquillo F de fase, P de placeta, dando más juego que un pedo de enfueta Sumas y restas, suban apuestas, dame un añito y reviento tu fiesta Yo invitado esta, fase, P de placeta, el grupo más under de to' la meseta Apoya en la mesa, polvo en la pesa, el combo más jarto de toda la escuela Bam, bam, patada, banda, la mierda más chunga de to' la ciudad F de placeta, secuela en tu fiesta y la 140 te la hace bien, ah Bam, bam, patada, banda, la mierda más chunga de to' la ciudad F de placeta, secuela en tu fiesta y la 140, ratatatatata Bam, bam, patada, banda, la mierda más chunga de to' la ciudad F de placeta, secuela en tu fiesta y la 140 te la hace bien, ah Bam, bam, patada, banda, la mierda más chunga de to' la ciudad F de placeta, secuela en tu fiesta y la 140, ratatatatata No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina